Hablando de Navidad de Cena, en el Partido de la Liberación Dominicana hay un lío con los presidentes de intermedio y los presidentes de intermedio que son los organismos clave del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene Comité Provincial, Comité Municipal, Comité Intermedio y Comité de Base. CB, como le dicen, que CB quiere decir Comité de Base, donde están organizados los militantes del PLD. Un Comité Intermedio tiene un territorio determinado y tiene X cantidad de CB de Comité de Base. Es un Comité Intermedio que tiene nombres legendarios que ya ni se atreven a mencionarlos porque ya el PLD no honra esos nombres. Ho Chi Minh, Ernesto Che Guevara, Alviso Campo, Juan Pablo Duarte, esos son los nombres de los Comités Intermedios del PLD. Entonces, el Comité Intermedio es el organismo fundamental del Partido de la Liberación Dominicana. Es el Comité Intermedio porque arriba está el Comité Municipal y abajo está el Comité de Base. Por eso es Comité Intermedio porque está en el medio de la Dirección Municipal Superior y de la base del partido de los militantes. Pues sucede que a los presidentes de los Comités Intermedios, tradicionalmente, el PLD en Navidad del gobierno, claro que es del gobierno, que no es del partido, le da una cantidad de cajas. Le da a los presidentes del Comité Intermedio, dependiendo del tamaño del Comité Intermedio. 30 cajas, 40 cajas, 50 cajas, 60 cajas, dependiendo del organismo que tenga. Si un intermedio tiene 10 comités de base, son más, pero vamos a poner 15 cajas. Tiene 25, 35 cajas. Tiene que, dependiendo de los comités de base que tenga, se le da una cantidad de cajas. ¿Qué sucedió ahora y por qué es el lío? Porque a cada intermedio de Santiago, de las cajas que le iban a dar, le quitaron 10. 10 cajas. ¿Le iban a dar 30? 10 menos 20. ¿Le iban a dar 40? 10 menos 30. ¿Le iban a dar 50? 10 menos 40. Le quitaron 10 cajas de la cantidad que le iban a dar. Porque había que buscar 500 cajas para dárselas a mi amigo y aspirante a la alcaldía, Fernando Rosa. 500 cajas. Ahora, ¿eso lo dispuso Fernando? No. Eso no dependía de él. Esa decisión la tomaban en algún organismo de arriba. Ah, con una orden de alguien que puede. ¿Da esa orden? Claro que sí. Y entonces, para reunirle 500 cajas a mi amigo Fernando Rosa, le quitaron 10 cajas a cada intermedio. Eso, yo creo que no le conviene a mi amigo Fernando Rosa. Porque eso disgusta a los presidentes de intermedio de todo el litoral del municipio, que es de donde él aspira a ser alcalde y de donde están los votos que lo tienen los presidentes de intermedio. Eso es lo que yo veo de fuera. Falta ver, porque si esos presidentes de intermedio son la mayoría de Lionel. Entonces, no importa, porque eso no van a influir. Es probable que sea así. Y por eso, quítensela. Y désela a Fernando para que le lleguen a sus simpatizantes. Porque también usted puede estar seguro que un presidente de intermedio, que sea de Lionel, muy probable no le da caja a uno de Danilo y a uno de Fernando Rosa. Eso es así. Porque ahora aconteció con el PRM. Es que no era de que controlaba la caja, no le daban a los otros. Que dicho sea de paso, hay un lío con esa caja. Pues no aparece en la caja, parece que la di en clandestina. Eran cinco cajas por zona y no aparecen en una zona ni una caja. Y unos bonos que le dieron lo están ocultando también, diciendo que no. Y la mayoría de los que tenían los bonos apagaron los celulares. Pero voy a traer la lista para mañana, para el viernes voy a traer la lista. ¿Cuánto le digan fulano? ¿Cuánto le digan fulano? ¿Cuánto le digan fulano? Para que la base del PRM salga a buscar las cajas y los bonos. Vámonos con los titulares más destacados. Los titulares más destacados.